¡Llegamos a México! Y esto sí que es un sueño cumplido, muchachos, porque es un sueño de cualquier creador de contenido llegar a México, a la Ciudad de México, porque aquí no solamente hay muchos youtubers, sino que es cuna de artistas, es la cuna de todos mis ídolos de la infancia. ¡El Ángel de la Independencia! Yo me imaginaba que iba a ser muchísimo más pequeña, pero ha sido gigante, y está en una calle súper larga que se llama, creo que el Paseo de la Reforma, está Fifiris Nice. Y sí, y sí, andamos con ponchos, a que vean los mexicanos que soy ecuatoriano, porque de chiste en chiste la gente me ve y se sorprende, o sea, ¿me dice ese loco andando con ponchos? Pues sí, los ecuatorianos utilizamos ponchos, y si tú me ves por ahí por la calle blogueando así, tú relaja la raja, que próximamente estaremos con ponchos en cualquier ciudad del mundo. Caminando con seguridad, obviamente. Y la verdad que grabar aquí me representa un reto enorme, porque aquí ustedes tienen dos opciones, o fracasas o tienes éxito, pues porque hay muchísimos creadores de contenido. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La primera, es porque seguiremos siendo originales, auténticos, el estilo se mantiene, papi. Así que seremos un champion, sea donde sea, y cueste lo que cueste. Así que simplemente les voy a mostrar mi perspectiva, siendo ecuatoriano, conociendo este bello país. Sin duda, muchachos, algo que me he dado cuenta de aquí, es que es un poco complicado grabar como que los lugares que debes visitar, las comidas que debes comer, en un solo video. Porque cada día es una nueva aventura, cada día te encuentras con cosas locas. Entonces, muchachos, espero grabar prácticamente como que muchas experiencias todos los días, como para que ustedes no se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos que ver aquí en México. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y una de las cosas que sí o sí tenía que yo visitar, tenía que conocer, tenía que descubrir, son las trajineras de Xochimilco. Solamente yo las había visto en fotos, pero esta vez, obviamente vamos a marcar tendencia por el poncho. Primer ecuatoriano con poncho en trajineras. ¡Oh, qué loco! Han sido full, o sea... Hijo, yo me imaginaba unas dos que tres, pero... Chuta, no sé cuántas hay por allá. Básico, básico, chuta. Unas... Unas 300 deben ser. No sé, todas están súper decoradas, pintadas. Y por lo que ves que cada una tiene nombre de mujer. Carmelita, Laurita, Gloria. ¡Bienvenido a Ecuador! ¡Qué loco! No sé si será porque nosotros estamos acá, capaz pensaron que el champ iba a estar aquí. Y no desaprovechamos la oportunidad. No puede ser, aquí está Débora y Marta. ¡Oh, Marta Rumbia! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Siempre chocándonos con el champ. ¡Qué gusto, qué gusto! ¡Qué lindo que eres, oye! Estamos tres personajes icónicos del Ecuador. El objetivo de las trajineras, muchachos, es súper interesante. Principalmente es recordar el México antiguo, porque se dice que antiguamente la ciudad fue construida sobre el agua. Es más, todo lo que ustedes ven allá son islotes creados por los aztecas, porque todo esto era agua. Y el segundo objetivo, muchachos, es pasarla bien. Pasarla tomando, comiendo, echando relajito con una tecnocumbia, una ranchera o un mix de chicha con ranchera. Eso sería súper interesante. Pero dependiendo del grupo donde estés, pues simplemente te pasas de una trajineras a otra. Es como que si los manes están más fisteros de acá, te lo pasas. ¡Oli! ¡Oli, culpable! Definitivamente los secuestrarianos tenemos una chispa única. Uy, tenemos una chispa. Todos ustedes ven lo que hay, todos ustedes ven el poncho. Yo he visto lo que hay debajo del poncho. Y algo también súper interesante es que como para entrar también en el medio, tú puedes contratar mariachis. Es algo totalmente único. ¡Qué chistoso! Incluso esta embarcación está llena de alcohol y bebidas. Más alcohol. Algo que me pareció súper interesante es que en la tiendita de la Dessy, es una canola. Donde ahí le distribuye, distribuye a la gente el traguiche. Esto está súper interesante muchachos porque más que todo es la fiesta, el relajo, también obviamente disfrutar de todo México, entre una, dos, tres, cuatro, otra generas. Cada una lucha por ser mejor, más fiestera. Entonces ahí sí, ponte pilas, mijo, porque si te quedas atrás, marchas. Esta es una de las cosas que ustedes deben hacer sí o sí en México. Porque muy aparte de toda la farra, fiesta, comida que puede haber y diversión, esto es sentir la cultura viva de México. Cualquier domingo del día pueden venir a disfrutar con la familia, porque no necesariamente todo es tomar y coger en esta vida, chaval. La cantidad de embarcaciones es impresionante, o sea, no sé ni siquiera si las utilizan todas, creo que sí, las deben usar. Y literalmente este señor es el que controla absolutamente todo la embarcación. Y una pregunta, ¿cuántos años ya lleva trabajando en esto? 45. 45 años trabajando en esto. O sea, que usted es una reliquia para México. Esto realmente es un honor porque conocer a una persona que se ha dedicado 45 años a este trabajo, o sea, es una locura. Entonces, prácticamente la idea básica es disfrutar entre una, otra, otra y otra. Si estás en grupo es muchísimo mejor. Si no conoces a gente, pues no importa. La cosa es que tú te integres a lo mexicano. ¡Salud! Neño, ¿cómo llamas aquí a la borrachera? Se ponen bien pedos. Aquí se ponen bien pedos y es borracho. ¿Y después del chucháquil? ¿Cómo la resaca? La cruda. La cruda. Oh, palabras nuevas que uno aprende en México. Cruda. Ando bien crudo. Qué pinche cruda me está llevando la cruda. Qué bacán, entonces vamos a empedarnos o no? Vamos a empedarnos hoy hasta la marga. Oh, qué vas a la marga. Hasta la marga. ¿Esto qué es? Tequila. Tequila. Hágalo de tequila. Uno, dos, tres. Esto parece pillaro, mijo. Hay mucha gente tomando. Débora, Débora ya está. Ya está un poco mal. Ya aprendí otro idioma. Ya aprendí otro idioma. La historia es del pedo, güey. Pasamos muy bien y nos divertimos mucho. Gracias. Ay, perdón, culpable. Qué cruel. Qué cruel. Pero bueno, muchachos, muy aparte del descontrol, el alcohol, la comida y todo, es simplemente pasar un buen rato, creo que en familia. Esa es mi perspectiva. Para las personas que estén interesadas, prácticamente es un recorrido de una hora y media. Así que es una hora y media de joda, de diversión, de tomar, de comer. Esta es mi perspectiva, muchachos. Como ecuatoriano, yo volvería a hacerlo, sin duda. Pero lo importante es que aprendemos cultura. Las trajiendas, muchachos, creo que es algo único que sí o sí ustedes tienen que hacer aquí en México. Y en esta ocasión ya la pudimos vivir. Y como ven, esto merecía un solo video. Así que espero que se suscriban para ver qué otra experiencia vivo. Puede ser comida, puede ser turismo, puede ser una peda. Como dicen acá en México, ¡Viva México! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Débora! Y no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Me voy al perreo. ¡A tu morido que se muere sin perreo! ¡Eh, eh, eh! ¡A tu morido que se muere sin perreo! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Pa' goberla su sabor Y hay hielo en tu casa Pa' goberla su sabor